Un saludo a todos y todas y bienvenidas en Experium Market. Un saludo para ti también, Ángelo. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Encantado de estar contigo y encantado, por supuesto, de estar con nuestros seguidores en YouTube. Hoy, Ángelo, nos traes un tema, el tema de los millonarios, algo que gusta a todo el mundo. Entonces, explícanos a tus seguidores y a mí cómo lo podemos hacer para ser millonarios, para convertirnos en millonarios. Esa pregunta es muy, muy, muy interesante, es muy importante. Yo me acuerdo que cuando yo ganaba el salario mínimo, yo me comencé a educar financieramente. El primer número en el cual yo pensé fue un millón de dólares. Es mi número. Pero ese número que para mí significaba una cifra para ser millonario, seguramente si Carlos Slim, su patrimonio, llegaba a ser un millón de dólares, él diría fracase. Entonces, para mí en ese momento era el triunfo absoluto y para él sería... Entonces, ser millonario no depende tanto del número, porque es un número individual para cada persona, es algo muy particular, muy subjetivo. Pero sí que hay ciertas cosas que nosotros debemos comprender y aprender a manejar si queremos llegar a un punto en el cual nos podamos considerar millonarios. Que en términos prácticos es una persona que tiene el total y absoluto control financiero de su vida. O sea, ser millonario no es algo generalizado para todo el mundo, sino que cada persona, una persona se puede sentir millonaria con 3 millones de euros, con 20 millones de euros o con 500 mil euros. Exacto. Aunque el concepto de millonario, por la palabra, sería como mínimo un millón. Para ser en términos numéricos, millonario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conseguir nuestro nivel de millonario? ¿Cómo lo diríamos? ¿Cómo conseguir el nivel que se va a considerar de millonario? Bueno, lo primero que yo diría es cambiar lo que nosotros entendemos y cómo pensamos acerca del dinero. Tú sabes que en el colegio y en la universidad no nos enseñan estas cosas. No, para nada. Por lo tanto, generalmente es en nuestra casa donde nosotros aprendemos con nuestra familia desde pequeños lo que aprendemos acerca del dinero. Generalmente nuestras familias no son ni empresarios, ni grandes emprendedores, ni grandes inversionistas. No, generalmente nuestras familias son trabajadoras, incluso familias pobres, etc. Entonces, nuestra familia nos intenta explicar algo acerca de algo de lo cual no saben mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra familia nos enseña a ser pobres. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque en el colegio no lo explican, entonces ellos asumen esa función. Lo segundo es que el principio básico para entender cómo es la creación de riqueza es que entendamos cuál es la diferencia entre activos y pasivos. En términos efectivos, concretos, activo es algo que ingresa dinero en nuestro bolsillo. Todo lo que genera ingresos es un activo y todo lo que genera gastos y costos es un pasivo. Entonces, en ese sentido, un auto, una casa, la casa en la cual vivimos, etc. El auto que nosotros utilizamos para desplazarnos, estas cosas son pasivos. Pero la gente tiende a asociarlos con un activo cuando no generan ingresos. La gente cree que la lavadora es un activo, que la nevera es un activo, que el televisor es un activo. Entonces, si tú le preguntas a alguien si en educación financiera que haga una lista de esos activos, te meten todas esas cosas en la lista y esas cosas no generan sino gastos. Entonces, lo primero, activos, cosas que meten dinero en tu bolsillo. Pasivos, cosas que sacan dinero de tu bolsillo. Ese es el principio básico de la riqueza. ¿Qué es lo que hace la gente pobre o la gente incluso de clase media? La gente de clase media obtiene un ingreso y ese ingreso inmediatamente se va al gasto. ¿Qué es lo que hace la gente rica? La gente rica obtiene un ingreso y ese ingreso, entonces la gente pobre, para complementar lo que dije anteriormente, la gente pobre y la clase media tiene ingresos y ese ingreso lo gasta en pasivos y ese pasivo se convierte en gasto. Entonces, ingreso, pasivo, gasto. La gente rica hace todo lo contrario. La gente rica tiene un ingreso que puede ser incluso como empleado, tienen un ingreso, lo invierten en activos que acabamos de decir que generan ingresos. Por lo tanto, invierten en activos que después se convierten en ingreso y ya vamos en el segundo ingreso. Entonces, los ricos invierten en cosas que los retroalimentan. Por el contrario, la gente pobre y la gente de clase media gastan en cosas que los terminan de hundir, por ejemplo, en deudas. Eso es lo principal, que nosotros entendamos que si estamos comprando algo, sepamos que eso es un activo o un pasivo para que tengamos conciencia acerca de ello. Ahora, uno de los principios, lo que nosotros tenemos que entender acerca de riqueza, es que tú eres rico cuando tú logras construir activos que generan ingresos. Y esos activos o los compras o tú los construyes. Cuando compras un piso o un departamento para alquilar, es un activo. Cuando compras un piso o una casa para vivir, es un pasivo. Cuando tú construyes un negocio en internet... O sea, una misma cosa puede ser un activo o un pasivo según el uso que le des. Según el uso. Según el uso y si entra o sale el dinero de tus bolsillos. Entonces, debemos tener ese nivel de conciencia. Entonces, eso lo podemos construir o lo podemos comprar si tenemos capital. Construir es un negocio propio, un negocio en internet. Lo principal es que tenemos que aprender a trabajar de forma inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que como empleado, como empleado, yo puedo utilizar mi salario para construir activos. O para invertir en activos. Y esos activos, al final, la acumulación de activos generarán un flujo de efectivo. Que son ingresos pasivos que pueden reemplazar el salario. Mira, los pobres gastan en baratijas. La clase media gasta en pasivos. Pero la clase media cree que están comprando activos cuando en realidad son pasivos. Y los ricos invierten en activos. Esa es toda la diferencia. Esa es toda la diferencia en términos de gasto. ¿En qué gastas tu dinero? ¿A dónde va tu dinero? ¿Cuál es el final de tu dinero? Eso es lo principal. Ahora, tenemos que construir activos para que generen ingresos pasivos. Entonces, aprender a trabajar de forma inteligente. ¿Qué es trabajar de forma inteligente? Hacerlo de una forma en que yo solamente trabaje una vez y eso me genera ingresos para siempre. Nosotros ahora estamos grabando este video. Este video es un activo. Este video va a generar dinero a través de YouTube. Este dinero va a estar 500 años dando vueltas en Internet. Es un activo que va a generar ingresos pasivos. Que va a generar ingresos pasivos. Entonces, cada vez que yo grabo un video, son globitos que yo suelto en el aire. Y yo no sé eso dónde va a parar. Yo no sé si ese video lo van a ver 2.000 personas o se va a viralizar. Yo no sé si este video va a atraer 2 suscriptores nuevos o 10.000 suscriptores nuevos. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que esto es un activo. Entonces, fíjate que en la era del Internet, yo puedo construir activos como nosotros lo estamos haciendo. Un activo de muy bajo costo que puede generar ingresos potencialmente altos. Entonces, tenemos que aprender a trabajar de forma inteligente. Tenemos que aprender a construir activos que generen ingresos pasivos. Eso es lo primero. Lo segundo. Nosotros debemos entender que lo más importante no es cuánto ganas, sino cuánto te queda. No importa si ganas el salario mínimo, cuánto te queda. No importa si ganas 10.000 dólares al mes, cuánto te queda. Lo que tú seas capaz de ahorrar. Lo que tú seas capaz de ahorrar, de retener. Eso es un principio que es primordial en finanzas personales. Yo tenía colegas en bolsa, corredores de bolsa, que ganaban 30.000 dólares al mes y se gastaban 40.000. Claro, siempre estaban en déficit y las deudas hasta el cuello. Entonces, ellos no podían dejar de trabajar. Ellos eran como un pollo que da vueltas en el asador y llega el jefe y pan. Toda la vida dando vueltas en el asador. Un pollo asado. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque tú ganas y no retienes. O ganas y para mantener el estilo de vida te endeudas para compensar la diferencia. Eso no puede ocurrir. Lo importante no es cuánto ganas. Tú puedes construir una fortuna incluso ganando el salario mínimo. Si tú te preocupas por saber cuánto te queda. Y por agrandar la cantidad acerca de cuánto te queda. Nosotros logramos eso cuando abrimos una brecha entre ingresos y gastos. Eso lo habíamos hablado en algún video donde tú abres una brecha entre ingresos y gastos. La abres o reduciendo gastos o aumentando ingresos. Pero esa brecha de que la abres, la abres. Y la tienes que abrir en canal si es que tú quieres llegar a algún lado. Entonces, no importa cuánto ganas, sino cuánto te quedas. Lo otro que tenemos que entender en términos de prosperidad es que nosotros solamente seremos prósperos realmente. Es si nos enfocamos en aquellas cosas en las que somos verdaderamente productivos. Nosotros nos tenemos que enfocar en eso. Tenemos que enfocarnos. Por ejemplo, yo sé que yo soy un buen profesor. Yo sé que yo transmito. Yo sé que yo tengo la capacidad de influir. Porque eso yo lo veía. Yo cuando estaba en bolsa, como yo era alguien que entendía cosas. Cuando venía, cuando los corredores de bolsa teníamos que hacer un examen cada año que nos hacía la bolsa para evaluar nuestras habilidades, nuestras actitudes, etc. Hiciéramos competentes para ser operadores o intermediarios del mercado financiero. Entonces, cada año nos hacían un examen que tenía que ver con aspectos legales, que tenía que ver con aspectos tributarios. Pero que también tenía que ver con cuestiones de mercado, que era análisis técnico, gráfico, fundamental, etc. Comprensión del mercado. Como yo era alguien que en la oficina entendían qué sabía, entonces me decían, Ángelo, ¿por qué tú no le dictas las clases acerca de estos temas a los otros corredores de bolsa? Entonces, claro, yo me ponía a explicarles, pero yo no era el típico que explica, no, el análisis fundamental es esto, esto y esto. No eras académico. No era académico, yo era alguien muy apasionado y muy práctico. Yo esto, esto, hay que hacerlo así, así, así. Entonces, tú esto va con esto y esto se mete con esto y tú lo metes por aquí y si ocurre esto, haces esto. Claro, esa pasión inspira. Entonces, claro, los corredores de bolsa, que eran mis amigos, me decían, Ay, mira, ¿y será que tú me puedes explicar en privado esto? O tal, no, yo no había entendido esto así. O sea, yo les veía en la cara a ellos que les gustaba lo que yo les estaba diciendo, que les gustaba. Tú te puedes encontrar con alguien que acaba de ganar el premio Nobel y no te inspira nada. Y como no te inspira nada, tú no te acuerdas de nada. ¿Por qué? Porque lo que él sabe es potente, pero no lo explica con pasión. Entonces, yo desde esa época, yo entiendo que soy buen profesor. Claro, yo soy buen profesor. Ahora, pon esto en internet. Muy potente. Entonces, claro, cuando tú te enfocas en algo en lo cual tú entiendes y comprendes que eres bueno, los resultados son fantásticos. Los resultados son geniales. Entonces, la ley de Pareto. Para ser próspero, la ley de 80-20 de Pareto. El 20% de tus acciones generan el 80% de tus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice Pareto. Terceriza y elimina. ¿Qué vas a tercerizar? Aquello en lo que no eres bueno. Aquello en lo que no eres competente. Aquello que no te gusta. Aquello que no te apasiona. Eso lo vas a tercerizar. Y si puedes, lo vas a eliminar. Porque no, 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 no. Allí no están los resultados o allí no están los ingresos potentes para ti. En cambio, te vas a enfocar en ese 20% que genera el 80% de la facturación. Si tú vas a una iglesia, el cura te dirá, no. El 80% de las limosnas las genera el 20% de los feligreses o de la gente que viene a la iglesia. Si vas a Hacienda, Hacienda te dirá, el 80% de los ingresos tributarios te los genera el 20% de la gente más rica. Eso ocurre en todos los aspectos de la economía. Si tú vas a una empresa, te dirán, el 20% de los empleados más productivos hacen el 80% de las cosas que son importantes para la compañía. Y los demás solamente van a bostezar y a cumplir el horario. Eso ocurre en todo. Y ocurre en nuestra empresa, ocurre en nuestra vida personal. Si tú quieres prosperar, tienes que aprender a construir activos que generen ingresos pasivos. Si tú quieres prosperar, tienes que aprender o entender cuál es la diferencia cuando te gastas tu dinero en activos y cuando te lo gastas en pasivos. Y todo esto podríamos englobar en el término educación financiera. Educación financiera pura y dura. Educación financiera pura y dura. Si tú quieres prosperar, tienes que aplicar la ley de Pareto. Yo me acuerdo en Bolsa, yo tenía colegas que te hablaban del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, te hablaban de cuando cayó Troya, te hablaban de la guerra en el Golfo Pérsico, te hablaban de la crisis de la deuda latinoamericana de los años 80, te hablaban de la guerra civil española de los años 30, te hablaban... O sea, te podían hablar de la historia de la humanidad. Puro desenfoque. En cambio, si tú me veías a mí en ese momento, yo era enfoque, 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 enfoque. Yo no sé cambiar la rueda a un auto, yo no sé cambiar un bombillo, yo no sé reparar algo en la casa si se daña. Yo no sé. Yo no sé pegar un botón. Yo soy inútil. Inútil total. Si existe un apocalipsis zombie, yo soy el primero que muere. Porque yo no sé ni defenderme, ni atacar con un arma, ni utilizar armas. Yo no sé, yo me muero. Pero afortunadamente estamos en una época donde la cabeza es lo que determina tu riqueza. Entonces, si tú te enfocas en estas cosas, construir activos que generen ingresos pasivos, que es trabajar de forma inteligente, saber la diferencia cuando tú te gastas el dinero en activos y cuando te lo gastas en pasivos. No importa si eres empleado y saber que el enfoque determinará tu éxito, la ley de Pareto, 80-20. Si tú entiendes esto, tú estás preparado para ser millonario y millonario es cualquier cosa. Un millón de dólares, 10 millones, 100 millones. Porque claro, entender esto y utilizarlo a tu favor te prepara para el infinito y más allá. Entonces no es magia ni es algo que... Educación financiera más enfoque. Educación financiera más enfoque. Resumiendo mucho, ¿eh? Resumiendo todo lo que... Te hará dirección y ya tú pones la acción y los resultados tendrán que llegar. Tendrán que llegar, o sea, tienen que llegar. Muy bien, Ángelo, genial. Si te parece lo dejamos aquí. Para hoy ya está bien. Y bueno, que nos digan un poco, que nos comenten si alguien ya está aplicando estos conceptos o conceptos similares y cómo les va sobre todo. Y si no lo están aplicando, que lo apliquen y que nos comenten después a ver cómo les va, si prosperan, si tienen éxito en sus proyectos, etc. Vale, ¿no? Yo he encantado de ver todos estos comentarios y de ver cómo está creciendo la comunidad, ¿no? Que ahora se nos ha disparado un poco y estamos felices de... Y tendiendo a mejorar. Y tendiendo a mejorar, sí, sí, sí. Felices, pero tendiendo a mejorar. Muy bien, Ángelo. Muchas gracias a ti y muchas gracias a vosotros un día más. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto.